¡Suscríbete al canal! 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 yo ahora mismo. Yo me he puesto al APRAX y me he puesto a al Aircross para enfrentarme a un gimnasio de tipo tierra. No para enfrentarme... Bueno, a un gimnasio de tipo tierra y yo gané, no, porque el que no es contra las tierras no voy a hacer nada. Pero claro, si me estás diciendo ahora que esto es el tipo de bicho, vamos a meter de vuelta a Aerodáctil. Vamos a meter de vuelta a Aerodáctil. ¿Y quién podríamos colar a Magmar aquí? Magmortal, tío. Está guap. Magmortal. Magmortal está guapo. Vale, pues... Venga, así... Venga, así que vamos. Así que vamos. Magmortal. Lo primero. Lo primero... Voy a poner a 60. Va a funcionar ya. Con Magmortal está guapo. Vale, vamos a colar un fuego más en el equipo, porque sí, porque me apetece. Ay... Ay, vale, me voy a poner aquí. Aunque cuidado, eh. Igual me saca un Flygon por ahí y llevo algo de hielo. Ahora lo miramos, si acaso, para poner el puño y llevo algo. Depende, eh. Tampoco sé si me voy a encontrar más... Más Flygon por ahí. Vamos a ponerle el carbón a Magmortal. Pues sí, ¿no? Sería lo más lógico. Y ahora, 7 movimientos. Magmortal, Magmortal y Magmortal. Malo en ataque especial. Uf, está. Hay que cambiarle la naturaleza por la que sea. Más defensa, menos ataque. En velocidad. Vamos a ponerle una que suba... Esta sube defensa física, baja ataque físico. Pues esta misma, ¿no? A ver, este Pokémon es atacante especial, ¿no? Claro, pues sí, claro. Fijaos, tiene buena naturaleza en ataque y mal ataque especial. Y sigue teniendo más ataque especial. No, 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 es claramente ataque especial. Vamos a ponerle esta misma... Esta misma. Ya por lo menos así no tiene el ataque especial bajo. Vale, y ahora, 6 movimientos. Tiene humareda, diapsoleado, lanzallamas y amarada. Mucho fuego. Alguna cosita aquí nos podemos inventar seguro, ¿no? No vamos a encontrar bichos. Algo vamos a poder meter aquí contra los bichos, estoy seguro. Algo, por ejemplo, como... Sí, avalancha sí, pero este es especial, recordemos. Es especial, es especial, es especial. Es especial, no voy a encontrar nada que me interese, a ver. A ver, algo debe haber, ¿no? El psíquico no va a solucionar nada contra los bichos, pero bueno. Es un ataque potente y le puedo quitar... Un cajito de dos maledas. Vale, bueno, el psíquico. Y alguna cosita más, yo que sé. Rayo, puedes aprender rayo. Puede aprender rayo, puede aprender rayo el psíquico, que se los había enseñado, por cierto, al Lapras hace un momento. No hay tal llamarada, ¿no? No me gusta llamarada, no tiene cierta precisión, no me gusta, afuera. Vale, rayo, psíquico y... Yo que sé, rayo, señal. Esto es ese tipo de bicho, no puedo aprenderlo. No puede aprender source más muerta, ¿no? Se me ha solo mirado. Vale, bueno, yo creo que más o menos estamos ahí, ¿no? Ahí afilado no es volador, este Pokémon no tiene por qué aprender esto. Y un rayo solar... Ojo, la del rayo solar combinada con el día soleado o con la sequía del Mega Charizard. Lo voy a quitar el día soleado. Y rayo solar lo dejamos ahí por si... Por si, por si... Metemos la sequía con el Mega Charizard aquí. ¿Sí? Vale, pues bueno, me he cambiado un poco el equipo, no sé. Es que yo no me esperaba esta. Esta... Que esta yo no sé de dónde ha salido, tío. Will Tercer, mejor entrenador del mundo. Tío, venga, ¿qué es Kamecro este o qué? Kenji. Con Cricket. Vale, vale, vale. Estaba pensando si había hecho mal en donde la he seleccionado. No, no, no. Seizor. Porra. Dos. Manzallamas, es por cuatro. Y bueno. Vale, nos vamos a pasar bastante fácil este Finashot. Parece. Tiene sentido en esto. Es que yo estoy flipando con este Finashot. Mi querido nieto ha dicho, no sé qué. Kazuki. Vale, no sé. Lanza llamas. Lanza llamas. Ya está. Lanza llamas para todos, chicos. Lanza llamas para todos. Orbiter. Chigo, no sé qué. Que no sea así como bicho. Ay, lo voy a montar a Orbiter. Paz mental. Soy más rápido a Orbiter, lo siento mucho. Lo siento mucho, amigo. Voy a gastar un tajo aéreo por... O sea, voy a gastar un tajo aéreo de la zayama. Y Shari Zalconezo, lo subido al 66. Sonorak sube también a nivel. Ah, que la señora esa es creyente. La señora está un poquito equivocada. A ver, hemos vuelto aquí al inicio. Venga, vamos a enfrentarnos ahora con este. Voy a ir dando vueltas, eh. El puzzle no creo que sea difícil de resolver. Yovani come por 4 de devolador y de 4. Ah, joder, por ejemplo. Por ejemplo, la voy a cortar. Es muy fácil esto, ¿no? Hemos pasado de un gimnasio... ...que creo que tiene bastante complejidad, como es el de Yovani. A un gimnasio de tipo bicho, pues... ...todo el respeto a los bichos, eh, pero... ...no sé qué pinta este gimnasio. Por ahí que he ido llevándose una llave. Bueno, por ahí que no puedo subir. Tengo dos alfra aquí. Ha pasado, como digo, que un gimnasio... ...pues que es de los más difíciles, porque te encontrabas aquí... ...entrenadores guay, básicamente, que cada uno llevaba... ...el equipo que le daba la gana. Tener ahora un gimnasio aquí, que no nos lleva muy bien. Lo veo un poquito fácil. Vale, pues he cogido la otra llave. Bueno, pues ya he cogido la dos llaves. Parece que hace falta dos llaves. Y aquí parece que está ya el líder, eh. Esto ya es la zona del líder, creo. Nuestro líder es un hombre de honor hasta ingresar en Team Rocket... ...porque la madre de Yovani le pidió que aceptara a su hijo como pupilo. ¿Es alguien del Team Rocket? Hostia, ¿será el señor este que nos encontramos en la Torre Pokeball? Hostia, va a ser este, va a ser este. Va a ser este, que además, en los eventos del Team Rocket no lo hemos visto. Es el único comandante que no hemos visto. Va a ser este. Bueno, vio a un Frostboss, se lo he enseñado así, estás muerto. No voy a ir ni a curar. Voy a pasar un día a la hora por recuperar PP, pero vamos a ver. Esto ha sido realmente fácil. Vamos a gastar el bien. Necesitamos llaves. Sí, lo tengo, la roja y la azul. Efectivamente. No recuerdo el nombre de este personaje. Pero bueno, yo entiendo que esto no va a ser complicado. Si es que me he hecho todos los comandantes con Charizard, quitando al Flygon, que me ha hecho un crítico. Me he hecho todo con Charizard. Vamos para adelante. Yo no recuerdo qué equipo tenía este señor. Supongo que tenía un Cleabor por ahí. Ahora le tengo un Cleabor. Eso, le voy a tener a un Flygon. Mega evolución de bicho. Mega Pinsir. Pues puede ser que tenga Mega Pinsir. Aircross, quizás. No sé. Volcarona. Viene a Volcarona. ¿Por qué estoy viendo esta parte de Volcarona ahí? Bueno, pues... Vamos. Vamos, vamos. Pura música, ¿eh? Urano. El Team Rocket. Desfenestrado y reducido a cenizas gracias a tu último asalto inexorable. Y Giovanni. Ante la incapacidad de seguir conduciendo los esfuerzos de tamaño y organización, tomando la decisión de Claudicar. Tal vez sea mejor así. El Team Rocket nació durante tiempos feudales con propósitos más nobles que los de ahora. Con la misión de defender la honorabilidad de Kanto enfrentadas huestes y una zona. Pero en las últimas décadas de generar una pérfida banda criminal con el único objetivo de saciar sus apetitos más en ristos. Puede que Giovanni fuera un fanfarrón, pero yo no me considero tal, Rojo. Sé que estoy a punto de librar uno de los combates más arduos de toda mi trayectoria. Como entrenador. Tenerte como oponente no es ni mucho menos asunto menor. Te convido con todas mis fuerzas a que trates de arrebatarme la última medalla de Finoza. Solo un último impedimento te separa de la liga, Pokémon. ¡Oh, qué guapo esto, tío! Líder Urano, líder del tipo bicho, comandante del Team Rocket. Cinco Pokémon. Y abrimos con Sider. Vale, yo voy a meter ya la mira de evolución. Lanzo llamas. Y Sider va a ser más rápido probablemente. No va a tener avalancha, ¿no? Ah, no, se lo ha rompido yo. Tampoco, tampoco. Vale. Primero fuera. Kabutox. Kabutox es engañarme por completo. ¿Cómo que el Kabutox? ¿Kabutox te tiene el licho? ¡Ojo! ¡Ojo la del rayo solar! ¿Es más rápido más mortal que Kabutox? ¡Vamos a la mierda! ¡Aporta! 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 ¡Rayo solar! ¡Tengo a la mira! ¡Aporta! ¡Critico! ¡Venga, por si había alguna duda, crítico! ¡Sin crítico moría! Siempre nos quedará la duda, amigos. Siempre nos quedará la duda. ¡Qué Kabutox este de los huevos, tío! ¡Bien! Oye, ha habido a lo largo del juego una serie de críticos que me han tocado mucho los huevos. ¡Buah! ¡Qué mal, cabutox! ¡Vale! Golpe crítico ahora mío. Golpe crítico ahora mío. Te callas la boca, Kabutox. Sí, te callas la boca. ¡Wow! ¡Hostia, le ha pegado a los Zorlax! El Zorlax era el único que podía hacer algo. ¿Por qué sé Kabutox entre la velocidad que tenía? ¿Y qué se efectió? ¿Contra medio equipo mío? Vale, viene ahora el Zorlax. Zorlax no es un buen juego. Y que nos colocó a todo al volador. Volvemos a meter la cequilla. De verdad. De cinco pulmos ahora de Zorlax. Vamos a ver. Esto va fuera de una y le quedan dos Pokémon. Me la juego que son Flymon y Mega Pins. Pues he fallado la predicción que se ha vuelto. y a Mega tiene poder pasado. Seguro. Pero yo se va rápido. Pero yo se va rápido, y a Mega. Yo se va rápido. Y a Mega tiene poder pasado porque es un movimiento que necesita para evolucionar. Es verdad que luego puede que ya no tenga que se lo haya quitado o lo que sea, pero... Seguramente sí. Seguramente sí. Y efectivamente, señoras y señores, el último Mega Pins. Este calor. Este juego no me sentía así desde que era joven. Pues amigo mío, el combate ha sido realmente fácil quitando el Kabutops que no me lo esperaba. Pero que tampoco ha sido gran cosa. Lo único que, claro, me ha subido un crítico. La roca filada... Si el crítico de roca filada aguantaba más... Si hubiese aguantado más un Mortal que hubiese estado fuera del golpe. Pins fuera, señores. Ginasio muy fácil. Para ser el último gimnasio, muy fácil. Y repito, bueno, la del Kabutops es que no me la esperaba. Me ha metido un crítico además. Pero muy fácil. Muy fácil. Al igual que en un sexto puede levantar hasta 10 veces su peso, tú también has explicado un poder 10 veces mayor del que aparentas. Y por eso te alabo y te reverencio. Has perseverado hasta el final y te has hecho con una merecida victoria. La gallardía debe premiarse con la más valiosa medalla que existe. Medalla Silvia. ¿Cómo la medalla Silvia? Esta es la medalla Tierra, creo que se llama. En fin. Pero todos los honores son pocos para el corazón guerrero que late en tu pecho. También te daré mi MT de favorito. Venga, duro. En fin, ya sabes a dónde dirigir tus pasos. Cuando a los 8 segundos ya te permite atravesar la ruta 20 y tomar el camino hacia el monte plateado. Si logras superar, lo tallarás en la liga porque es un lageroso camino que todo al final de campeón debe superar antes del desafío final. En cuanto a mí, no podría gozar de mayor privilegio que es sincerar del término de mi carrera como entrenador con este combate que acabamos de traer. Retiraré y dedicaré el tiempo que me queda a mi familia y a la meditación. Muy bien que haces eso, ¿no? Ya que tienes edad de retirarme. Oye, no tiene al Volcarona al final, ¿eh? Tato de Volcarona que es uno de los Pokémon favoritos del creador de Eric Lostty pero no lo tenía ahora, ¿no? Yo creo que... Este señor es fan del creador de los juegos. Es muy fan del tipo bicho así que entiendo que... Por eso le he metido ese guiño, ¿no? A Giovanni como que le ha dado el final de Mewtwo y ha querido meter aquí el guiño del tipo bicho. Bueno, señores, me ha muerto. Llevo el momento de partir. Mira todo el Pokémon que se me ha muerto, ¿eh? A ver, yo creo que si hubiese jugado un poquito más en serio no habría muerto. Pero no pasa nada. Al final, ¿qué ha permitido esto? Pues que veamos bastante Pokémon durante la serie, ¿no? Ha ido cambiando de equipo constantemente. Y ahora, ya con el... ya con todo esto terminado pues creo que vamos a meter a Lapras en el equipo. Yo creo que el tipo de agua... El tipo de agua tiene que estar cubierto. Agua, hielo... Yo creo que sí. Yo creo que es Lapras. Lapras va a ser la elección. Luego, como digo, no sé, ya veremos por aquí a ver si hacemos alguna cosita, si metemos algún común de estos de los que están muertos. Veremos. Veremos. Pero de momento vamos a quedarnos con este equipo. Al menos hasta llegar a la liga. Porque ahora lo que nos queda es llegar a la liga. Pero antes de llegar a la liga tenemos la posibilidad de escalar. Vale, conseguimos la escalada. Y con esa escalada ¿qué vamos a hacer? Con esa escalada ¿qué vamos a hacer? Es que, claro, ¿cuántos sitios podemos visitar ahora para la escalada? Creo que muchos. Creo que... igual demasiados. ¿Dónde vamos a ir lo primero de todo? A por las aves. Vamos a por las aves legendarias. Voy a curar porque no sé si lo he hecho antes. Vamos a ir a por las aves legendarias, ¿no? ¿Qué os parece? Por cierto, antes de seguir ¿puedo comprar turnobols? Espérate, espérate. ¿Puedo comprar turnobols porque para atrapar a las aves de las turnobols si puedo comprarlas si puedo comprarlas dámelas. Que no van a venir muy bien. No, este señor es el de base MT. Vale, porque tú no vendes... Vale, alguien tiene que vender turnobols, ¿no? No, no, no. ¿Tú eres? Vale, tú eres. Turnobols, vamos a comprar como 20 turnobols, por ejemplo. Llevamos dinero de sobra ahora. Me voy a llevar 10 de los bulls 10 de los bulls más y ultrabol pues otras 20 que me voy a llevar. Vale, nos hemos llevado un poquito de todo. Un poquito de todo para ayudarnos en las capturas de los Pokémon legendarios, chicos. Bueno, que sí, vamos a ir a por los Pokémon legendarios. Por cierto, no sé si podría ir a por mí. No sé si podría ir a por mí. No voy a intentar ir a por mí. Tú no creo que puedes ir a por mí. Pero sí puede ir a por las aves. De hecho, Oak ya nos avisó de... No nos lo dijo directamente, pero sí, nos estaba diciendo oye, vete a por las aves. Así que eso vamos a hacer. Nos vamos a por la primera de esas aves. Artículo. Vamos a ir en orden, ¿no? Ya que estamos. Artículo. Tap, dos. Y modulo. Tres. Hagámoslo así. Me tendría que haber metido desde el otro lado, quizás. No me acuerdo. Vamos para adentro. Vamos para adentro y nos vamos investigando. Evidentemente tengo que llegar a una zona donde se pueda hacer treparrogas. Por ejemplo, ahí. Yo esto lo vi la otra vez. Yo supongo que sí lo vi, ¿no? Esto está todo conectado. Sí, sí, sí. Esto está todo conectado. A ver. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Joder! Estaba dando y no se movía. ¡Ah, amigo! Vale, yo avancé por ahí porque no sale campista. Pero no pude avanzar por este lado porque no tenía de parrocas. ¿Esto a dónde lleva? ¿Para abajo? Vale. Esto es lo que lleva Articuno. Voy a ir... Voy a mirar lo otro a ver qué es. Pero esto para bajar en principio es lo que te lleva Articuno. Uf. Bueno, espérate. Pues esto también a dónde baja. ¡Ey! ¡Ojeta ahí! ¡Curnobol! Pues precisamente hablaba yo de las turnobols. He ido a comprar turnobols. Y me dan aquí una. Vale, ¿este puzzle qué? Mira, aquí hay muchos caminos. Voy a empezar a surfear o a hacer cosas. Ah, mira, esto conecta todo, ¿no? Está todo conectado esto. ¡Eh! Esto es la laprasita, señoras y señores. Señoras y señores, la laprasita. Para el tema de las megapiedras, eso... Probablemente lo que voy a hacer es durante Calle Victoria y tal cada uno llevará su megapiedra y solo poder utilizar una en combate y entonces habrá Pokémon durante los combates que tengan un objeto que no puedan utilizar. Y luego, para cuando sea un combate importante, ahí sí dejaremos la megapiedra solo a uno. Oye, esto es un laberinto, de verdad. No, no, no. No saltes por ahí. Esto es un... un laberinto acabo de saltar. Ah, vale, puedo volver. No sé ni por dónde he venido ya. Por abajo, ¿no? He visto Articuma. He visto Articuma. Está aquí abajo. ¿No? Lo he visto hace un momento. No sé dónde. Pero lo he visto hace un momento. Ahí, ahí está. Vale, ¿cómo llega hasta ahí? Ahí no. Espérate que esto está... Esto está ahora juguetón, ¿eh? Esto está ahora juguetón. He llegado aquí de casualidad. Vale. Vale. Bueno, un zinc. Lo llevo. Uf. A ver por dónde es esto, tú. Vale. Por aquí hemos vuelto. Supongo que por aquí no es. Que por aquí era solo para coger el zinc. Hay que subir. Hay que subir. Hay que subir, hay que bajar por otro lado. No hay objeto aquí. Oculto. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Vamos a cruzar el puente. Si hay un puente así, ¿no? Puede querer decir que... ¿Qué es por ahí? Estamos... Estamos. Estamos. Ok, Anticuno está ahí. Pues vamos a entrar a la parte de Anticuno. Pues vamos a entrar a la parte de Anticuno. Y luego esto de aquí, que está el objeto y tal, no sé si será para... para irse. Voy a guardar la partida. No, no me gustaría perder Anticuno. No sé qué pasa si lo mato. No quiero saber qué pasa si lo mato. No voy a matarlo. Voy a guardar la partida. Y vamos a intentar atraparlo. Para lo mejor. Para intentar atraparlo. No tengo para paralizarlo, pero si puedo dormirlo con el Togex. Otra opción es Snorlax y tirarle golpes cuerpos y a ver si consuerta lo paralizo de algún. Vamos a por ello, chicos. Anticuno en las Islas en Cuba. Nivel 65. Hago la tontería de tirarme una de los golpes. Voy a hacer la tontería de tirarme una de los golpes. Vale, he hecho la tontería de tirarme una de los golpes. Aguantamos bien el rayo llero o la única pega es que me pueda... golpear. Es la única pega. Golpe cuerpo. Respiro. Vale, buen golpe cuerpo. Bueno, si le meto otro golpe cuerpo, igual que este, y lo paralizo, lo dejamos perfecto. Ah, hasta por aquí. Veis por qué decía, veis por qué decía. Veis por qué decía. A ver, voy a ver qué pasa si lo matas. ¿Qué pasa si me mató al Articuno? Me pire y ya está. Me ha metido un crítico, tío. En serio. Justo mete el reflejo con el que le hago menos daño y le mete un crítico, tío. Le mete un crítico, tío. Espectacular, vaya. Espectacular. No, 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 es que... espectacular, sin más. Estoy atrapando el violacionario, pum, crítico para matarlo. Vale, no voy a perder el tiempo ahora. Supongo que esto a lo mejor se puede repetir, hasta que te salgas ahí ni tal. De hecho, tengo la función esta de que te salga Saini, pero bueno, como voy a pillar una Articuno Saini, bueno. No sé, me me interesa especialmente a todos. No pierdo el tiempo tirándole a ver o gol, directamente golpe cuerpo. Puso el mismo golpe cuerpo, no he hecho por culpa de él. Vale, bajamos en rojo, no lo he paralizado. Pero me está tirando rayo hielo, así que no me interesa ni mucho, creo, lo de sacar al toque de disfraz. No me está interesando eso mucho, así que vamos a... empezar ya con el baile del caón. Así de fácil. Joder, así de fácil y se ha tapado a la primera. Vale. Pues nada, señores, ¿hemos otra palabra artículo? ¿Hemos otra palabra artículo? ¿Qué os parece? A la primera, ya está. Bueno, ya está, ya está, hemos hecho historia. ¿Este camino qué es, tío? Este camino tan largo aquí que tenemos. No, no, no sé, he salido aquí arriba. Estoy mirando porque probablemente hay algún objeto por ahí que yo no haya pillado. Este de ahí. que es un restauratorio todavía, podría haber sido un MT. No hay nada más por aquí. ¿Hemos acabado con esto? Hombre, aquí estaba claro que había algo, antillero. Pues parece ser... Ah, mira, está conectado con la otra zona de escalada que no he saltado antes. Pues esto parece ser que es el final de la hueva. La sensación de que sí, que aquí no hay mucho más que ver. Aquí hemos acabado con las Islas de Espuma. ¿Me ha quedado algún objeto suelto? Pues yo creo que no. Hemos cogido la mega piedra. Yo me he tevillado alguna. Creo que pillé el rayo y el onzo en el momento. Así que yo creo que hemos cumplido. Yo creo que hemos cumplido. Ok, pues claro, tengo un atrapado. Nos vamos a venir aquí. Roto de Dios Norte. Vamos a curar. Y... ¿A dónde nos vamos a ir? Lo sabéis, se lo sabéis. Vamos a ir a portados. Esta es la central de energía. Vale, necesitamos hacer surf por ese lado y atrás. Y luego... Treparrocas. Vale, todas estas forales están cerradas a treparrocas. Vale, ya se te dan. Aquí lo tenemos. Equipo de escalada. Y al lío. A forzarnos. Para el momento. Uy, qué escondidito estaba ese nido. Vale, no nos vamos a meter a forzarnos. Uy, ropa el rey. Para hacer reto ceder. No voy a ir a forzarnos. Vale, lo dejamos para el siguiente episodio. Ahora tendré la energía. Pero este nido... Este nido sí. Este nido sí. Tipo eléctrico. No tendré una buena suerte. No tendré una buena suerte. No tendré una buena suerte. Que me salga un eléctrico volador. No, una bolga o algo así. No, 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 no. Son todos débiles anelécticos. Sí, no tengo anelécticos, ¿no? Ya ves, tengo cuatro balagones. Bueno, Dragonair, soy otro. Vamos con Dragonair. Ahí va. Nido de Pokémon eléctrico, que es... Al siguiente. Al siguiente. Terremoto, joder, además lo bueno es que el terremoto no golpea a Dragonair. Pero el terremoto de Dragonair se golpea a Snorlax. Bueno, el terremoto de Dragonair no va a golpear a Snorlax, por lo que sea. Por lo que sea, no va a golpear a Snorlax. ¡Umo, cuántos faros! ¡Hala, hala, 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 la locura. ¡Locura! Como Gondon, farto. 159 de defensa estación 7. El Dragonair tiene 159 de defensa estación. Vale, insistimos con terremoto. Y yo no sé si intentar dormir a este señor, ¿eh? Vamos a intentar dormir a este señor. Vale, pantalla de luz. Vale, pantalla de luz es bien. Pantalla de luz es bien. Seguimos insistiendo con terremoto. Y aquí hay que meter... ...pía fácil. Vale, 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 el amparo se ha vuelto junto. El amparo se ha vuelto junto y por algún motivo no me está quedando. Para mí mejor. El amparo conmigo. ya está. El amparo con brillo mágico, terremoto y creo que vamos a necesitar un turno más. Eh, sí, vamos a necesitar un turno más. Sigue dormido, ya está. Cuidadito, lanzados al 70. Poción brillante. Uy, aquí vamos, se puede conseguir otro shiny, no me digas eso. No me digas eso, no me digas eso, pero bueno, shiny ese ya veremos quién es, cuándo lo gastamos y en qué. Nos vemos en la próxima, chicos. Adiós. Game over.